Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, aromas de clavellina, la girarda y sus campanas, la esperanza de Triana. Que también es de Sevilla, que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos, a Jesús del Gran Poder, que también es sevillano. Triana Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía, Triana, contigo vida mía, pa' mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. Porque tiene unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros, y una clase de hechura, Triana, que vale el mundo entero. Si por otro me dejara, Triana, de pena moriría, cariño, te quiero y te querré, eres mi norte y mi guía, Triana, Triana y Olé.